¿La presencia de los que conforman la plataforma? Bueno, después de las acciones de movilizaciones del jueves, viernes, incluso el fin de semana, sábado, domingo, yo creo que al gobierno le quedó claro de que los límites de su abuso de poder, de no querer tomarse en serio los reclamos ciudadanos, le quedaron claros en esas movilizaciones. Y no tenía más opción que derogarlos. Ahora, los ha derogado con una jugada política, y es desconociendo a la doctora Figueroa, que es la que realmente mantuvo el liderazgo. Este grupo de dirigencia magisterial es el que siempre estuvo en la mesa, ¿no? De alguna manera, jugaron a doble carril, ¿no? Jugaban a que estaban en la plataforma y también jugaban a estarse reuniendo lo más seguro que a espaldas de la ciudadanía con el gobierno. Bueno, los PCM se han derogado, yo creo que eso es un hecho. Sin embargo, hay que ver si se empieza a tomar en serio los cumplimientos de otro tipo en el sector de educación, porque el país vive una fragilidad enorme, donde realmente el presidente Juan Orlando Hernández se ha convertido y es el problema principal y no la solución. Y mientras siga gobernando de esa manera, y luego acudiendo a estrategias como las que ha utilizado, tarde o temprano en Honduras vamos a tener otra nueva ola de protestas, similar o más profunda que esta que estamos teniendo, que tuvimos ahora, y que pues está probablemente, puede hacer que entre un compás de espera en el país. ¿Cómo se puede confiar si cuando derogaron los PCM simultáneamente crearon otros? Mire, el riesgo es que el gobierno, ahora con esta dirigencia que también estaba cuestionada y probablemente le tuvo miedo a las mismas denuncias del gobierno, el riesgo es que construyan otro tipo de PCM en esas nuevas mesas de diálogo y quieran hacer una jugada. Mire, el gobierno a nadie le cree, los arroceros están denunciando que no les cumplen con un apoyo presupuestario que tenían y ahí van a dejar manzanas, miles de manzanas sin cultivo. Los mismos transportistas que engañaron a la ciudadanía, ahora están diciendo que no se les cumple el acuerdo o decreto de 2017, etc. Es decir, Honduras tiene una fragilidad democrática y de gobernabilidad que no pasa nada más por esos pequeños problemas, sino que tiene carácter nacional y nadie de los grupos de poder quiere plantearle al presidente que lo que hay que discutir es un proceso de transición política. Por las referencias y todo lo que ha mencionado, entonces el pueblo hondureño no debe abandonar la lucha a propósito. Bueno, los pueblos no pueden estar el 100% en la calle, en movilizaciones intensas, normalmente toman su respiro. Es probable que con esto de drogación de los PCM, el gobierno logre un respiro, logre un momento de suspensión de las movilizaciones o que bajen de intensidad, pero con los problemas que vive el país no hay que sorprenderse si volvemos a ver escenarios parecidos. No se debe dejar de lado lo que usted ha señalado, Eugenio, el buscar esta transición, porque como lo ha dicho, hoy fue el gremio médico y el gremio de maestros, pero es una población la que está también clamando por mejores condiciones de vida. Mire, es que aquí se articularon tres factores para que se diera esto. El enorme malestar ciudadano y de las bases magisteriales y médicas, un liderazgo creíble, como el de la doctora Figueroa, y una actitud abusiva de ejercer el poder del gobierno. Pero esto no es exclusivo de salud y educación. Esto también se hace con los territorios donde se están dando las concesiones mineras e hidroeléctricas. Esto también se hace con el tema de la energía eléctrica. Esto también se hace con el tema de la corrupción y la falta de transparencia. Entonces, el combustible para que se produzcan este nuevo tipo de crisis política sigue disperso en el país y el principal que lo riega es el mismo Partido Nacional en el gobierno dirigido por Juan Orlando Hernández. Gracias por ver con todas las denuncias que tiene el gobierno.